ya la cortinilla por un mañana animal libre de crueldad somos Corporación Raya Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan hoy 24 de mayo con nuestro programa Ládralo mi nombre es Juliana Ríos Barberi soy la directora de este programa y también la directora de la Corporación Raya Hola a todos, yo soy Catalina Jefe, coordinadora de clínicas de Raya y codirectora de este programa Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya y soy un miembro más de este programa Ládralo Y el día de hoy tenemos como invitado al profesor Juan Camilo Jaramillo, mi profesor es biólogo marino docente de la maestría en desarrollo sostenible en el Instituto Tecnológico Metropolitano y también tiene un mágister en Asuntos y Política del Mar Hola profe, ¿cómo está? No escucho Tiene el micrófono silenciado Ay, sí Profe, repita que está No, no, está silenciado el micrófono Ya, ya Vuelva y repita que no se oyó nada Muy bien Hola, muchas gracias por invitarme a ti Juli, a Cata y a Gabriel y a la audiencia por estar aquí Me han invitado a invitar una charla sobre la pérdida de la biodiversidad porque se está celebrando el día de la biodiversidad ¿Es así Juli? Sí, es así, precisamente en el marco del día de la biodiversidad que fue el 22 de mayo Ah, ya, ya Fue el 22 de mayo entonces queremos hacer este programa el profesor nos irá a contar todo lo que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad y todo eso que llaman la sexta extinción y qué significa eso y qué es lo que está sucediendo y cuál es la importancia que la biodiversidad tiene para las vidas de nosotros pero antes de empezar con el programa las preguntas de rigor del programa Ladraro ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Y cuál fue la última película que se vio? Mis hobbies, soy parapentista y cuando tengo algún tipo de tiempo libre lo uso en eso pero también soy me gusta mucho caminar y como vivo en el campo pues me mantengo en el monte y la última película que me vi la vi hace más o menos 20 minutos y se llama El hombre que salvó al mundo y se trata sobre un coronel ruso que en 1983 evitó una catástrofe nuclear porque unos radares de Rusia habían esto es una historia real habían detectado que habían los misiles de Estados Unidos llegando a Rusia y él tuvo la cabeza fría para analizar la situación y se dio cuenta de que no era real que era un falso positivo por decirlo de alguna manera y evitó que mejor dicho gracias al coronel Petrov estamos todos aquí hablando Bueno, interesante ¿Dónde se la vio? En Amazon Prime en la tele qué sé yo aquí pues en casa obviamente la última de cine la última vez que fui a cine fue Avatar hace qué sé yo 10, 15 años qué sé yo no me acuerdo Avatar imagínate bueno muy bien pero bueno entonces pues como sin más preámbulo pues le vamos a pedir a todas las personas que están conectadas que guarden sus preguntas porque al final tendremos un espacio para hacerle las preguntas a profesor Juan Camilo y bien y antes de eso entonces él nos va a hacer la exposición de la pérdida de biodiversidad adelante muchas gracias voy a compartir entonces mi screen y segundo segundo que no le di click perdón que todavía es como raro todo esto ok ahora sí nos saluda Juan Camilo de la Corporación Cultural de Jardín para que tengamos en cuenta muy bien listo vamos entonces esto es un poco raro siempre ustedes ya me imagino que ya todos sabrán que este es el futuro de la educación y los profesores todavía y los estudiantes nos estamos acostumbrando a esta manera extraña porque aquí pues le estoy hablando yo sé que hay algunas personas allá y puede que haya muchas en Facebook pero sigue siendo la pantalla de un computador entonces me perdonan cualquier descache que tenga por ahí muy bien entonces voy a empezar esta charla con una frase que se le atribuye a Albert Einstein y dice que sin las abejas al hombre solo le quedarían cuatro años de vida sin ellas no hay polinización no hay flores no hay animales no hay nada sin embargo esa frase realmente no es de Einstein como tantas otras que le endilgan sino de un filósofo y escritor americano que se llamaba Samuel Clemens cuyo nombre artístico era Mark Twain y todos lo conocemos o las personas que les gusta leer lo conocemos porque escribió muchos libros pero entre ellos el famosísimo Tom Sawyer pero Samuel Clemens era realmente un filósofo ¿no? muy bien entonces voy a empezar esta historia con un esfuerzo educativo que hacía mi papá cuando yo estaba niño cuando estábamos niños en casa yo tengo 57 años en este momento y desde siempre oí la historia de mi papá que era una persona relativamente pesimista proyectaba su pesimismo hacia los otros incluyendo a sus hijos entonces para que no fuéramos a ser pesimistas él nos me contaba nos contaba esta historia de un niño pesimista y un niño optimista a los cuales el niño Jesús les trajo sendos regalos ok entonces contaba a mi papá que al niño pesimista le había traído el niño Jesús una bicicleta y al niño optimista le había traído el niño Jesús un cagajón de caballo esta era la manera de mi papá tratarnos de hacer entender que era mejor ser optimista que pesimista la razón por la que él decía eso era porque él contaba que al niño pesimista que solo pensaba que se iba a caer con la bicicleta en la bicicleta que le habían regalado mientras que el niño optimista a pesar de que no había caballo él pensaba que habían traído un caballito que le había dejado una mierdita y que se le había volado el caballito o sea nunca sospechó que su papá era injusto o el niño Dios era injusto pero a mí no me engaña nadie y la única educación que me quedó a mí en ese momento fue que niño Dios tan injusto es la manera como funciona mi cerebro entonces hablo de optimismo y pesimismo y pesimismo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy muy bien yo generalmente le dedico mis charlas mis conferencias a alguien importante en este caso quiero hacerle un pequeño homenaje a Salvador Rizo y a Francisco Javier Matiz que fueron los ilustradores dos de los ilustradores de la expedición botánica de José Celestino Mutis y de ellos decía Humboldt Alexander von Humboldt que eran los mejores ilustradores científicos de su época a nivel mundial muy bien entonces como ya Juli dijo mi nombre es Juan Camilo Jaramillo soy biólogo marino tengo una maestría en asuntos y política del mar de la Universidad de Miami soy consultor soy geógrafo entusiasta quiere decir que básicamente me he enseñado la geografía a mí mismo autodidaxis y soy profesor como dijo Juli en el ITM y en la Bolivaría en maestrías ambas maestrías una de desarrollo sostenible y la otra de sostenibilidad he publicado cositas por aquí por allá lo último que publiqué fue una revisión de un libro sobre el aumento del nivel del mar porque mi enfoque académico a pesar de que soy biólogo marino mi enfoque académico realmente desde hace unos 20 años ha sido la crisis global ambiental todas las opiniones aquí obviamente son exclusivas mías y no comprometen a Raya ni mucho menos y las fuentes bibliográficas están debidamente citadas en cada una de las secciones yo llamo a estas charlas stand-up tragedy porque no es una comedia es una tragedia y es una parodia pues al stand-up comedy le llamo freestyle porque eso me permite decir palabrotas hablar coloquialmente como hablan los carretilleros en la calle y es mucho más fácil entender estos temas densos de esa manera que de una con un tono profesoral pausado y dormilón entonces pues si me oyen por ahí un hijo de putazo se pueden santificar y siguen y claro es porque decir groserías y reírse siempre es muy beneficioso para el dolor y además me gusta mucho usar el sarcasmo porque después la forma más digamos elevada del humor negro y pues otro estudio dice que aumenta la creatividad muy bien entonces a esto lo llamo adiós a la biodiversidad y básicamente es la realidad de la crisis biótica actual crisis biótica es como llaman los ecólogos a una extinción a un evento donde muchos muchos animales y plantas se mueren simultáneamente en términos de tiempos no geológicos sino más cortos ok muy bien entonces la primera vez que me enfrenté como a la como a como a la realidad de la extinción estaba trabajando en un lugar que se llama Harbor Branch Oceanographic Institution en la Florida y de vez en cuando cruzábamos el estado por esta carretera que se llama la 595 para ir a visitar un museo de cuadros de Salvador Dalí que queda en una ciudad que se llama San Petersburg acá y en esas que es una carretera de 160 kilómetros la cual está toda vallada como pueden ver aquí la razón por la que la tienen vallada es porque en la Florida hay una subespecie del tigre americano del león americano que es un puma que es el el puma de la Florida y está a punto de extinguirse es una subespecie como les digo y en aquella época no quedaban sino 56 animales 52 animales entonces estaban a punto de extinguirse aunque la definición estricta de extinción no es cuando el último animal de una particular especie se muere sino cuando no hay suficiente acervo genético para que como lo pongo en palabras sencillas para que no haya incesto cuando hay un número muy reducido de individuos en este caso en el caso de los mamíferos se considera más o menos unos 5000 individuos de una especie cuando ya llega a ese punto la especie no es viable a largo plazo porque los genes no tienen digamos flujo entonces hay incestos y eso hace que la especie eventualmente se extinga y se extinga del todo pero se considera extinta incluso con algunos individuos vivos entonces esta especie su especie ya está extinta a pesar de que hay unos animales vivos en todo caso les hacían túneles debajo de la valla para que el ecosistema digamos no se viera interrumpido y les ponían como pueden ver a la mayoría unos collares para seguirlos 24 horas al día donde estaban entonces esto es una historia basada en la cruda realidad y cuál es la cruda realidad lo que pasa alrededor del mundo cómo los humanos consideramos el resto de las especies en este planeta por ejemplo en Noruega y en Japón matan delfines para comérselos de manera tradicional los atropellamientos en las calles en las carreteras de todo el mundo pues están eliminando millones y millones de animales al año y todo esto lo podemos resumir en una frase que encontré en el periódico no hace mucho que es que entre mejor le va a los humanos peor le va a la naturaleza esto parece ser una regla desde que los humanos evolucionamos a la naturaleza solamente le ha ido mal mucho peor ahora por razones que ya vamos a discutir pero desde que evolucionamos particularmente la inteligencia que nos convirtió en súper predadores la naturaleza digamos ha perdido con nosotros siempre muy bien entonces lo justo es primero definir que es una especie cierto y una especie hay muchas definiciones de especies biológica evolutiva morfológica filogenética etcétera etcétera pero la definición común y rápida es una especie se define como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaz de reproducirse y tener descendencia fértil o sea un grupo de animales o plantas que pueden tener que pueden reproducirse y tener descendencia fértil un caballo y un burro son dos especies distintas cuando procrean la descendencia es una mula y las mulas no son fértiles porque son híbridos entonces las mulas no son una especie son un híbrido entre uno y otro entonces los humanos de cualquier color raza creencia religiosa color de oso lo que sea todos somos una sola especie por eso es tan extraño el racismo ¿no? pero bueno eso es una cuestión cultural entonces las especies se han clasificado la biología las ha clasificado en un esto además fue digamos como la primera idea de que la primera persona que tuvo esta idea fue el mismísimo Charles Darwin y en este momento se le llama el árbol de la vida todos los organismos venimos de un organismo primario unicelular que vivió hace 4.500 millones de años o 4.300 millones de años y de ahí venimos todas las bacterias los arcaeas los eucariotas que son las plantas y los animales y los mamíferos somos una pequeña digamos ramita de ese árbol de la vida hay otra manera de demostrar el árbol de la vida esto fue publicado hace un par de años en la revista Nature y es simplemente una manera más bonita de cómo ver el árbol de la vida donde nosotros solamente somos una de muchas especies entonces ¿qué es la biodiversidad? ya describimos especie vamos a a describir ahora que es la biodiversidad se explica a sí mismo ok es la diversidad biológica no tiene demasiada ciencia sin embargo el término no es no es muy antiguo cualquiera pensaría que es un término que se usa desde siempre pero la ciencia solamente ha estado usando este término por no más de 30 años 30 y pico tal vez se le atribuye a varias personas pero el consenso es Edward O. Wilson en un foro nacional sobre la diversidad biológica en Estados Unidos en el año 85 cuando publicaron las memorias de ese evento Edward O. Wilson las publicó como biodiversidad Edward O. Wilson es un biólogo evolutivo su especialidad son las hormigas pero ha escrito muchos libros todos buenísimos inclusive este que se llama Biofilia muy bien entonces vamos a hacernos una pregunta y rápidamente la vamos a responder esto se hace en modo de pregunta la mayoría de las veces porque la pesadilla de que sea verdad es tan grande que la gente no quiere aceptarlo ni decirlo en voz alta entonces la pregunta es ¿ha comenzado la sexta extinción? y bueno con los datos la respuesta corta a eso es simple y llanamente si ya estamos inmersos estamos metidos hasta el cuello en una extinción masiva de fauna y flora en el planeta de las cuales han habido varias pero vuelve y juega los periodistas en particular se preguntan siempre ¿el planeta está viviendo una sexta extinción? se lo preguntan por otro lado estas personas dicen se aproxima la sexta extinción dando como una especie de de esperanza de que de que todavía no estamos dentro de ella pero la respuesta para ambas cosas es si el planeta está viviendo una sexta extinción y no no se aproxima ya estamos metidos en ella hasta el cuello se llama la extinción del holoceno y empezó hace más o menos unos 10 mil años con la con el desarrollo de la agricultura no me voy a detener mucho ya en este momento pero a eso se le llama la extinción del holoceno que son los últimos 10 mil años y la mayoría de las veces cuando pensamos en extinción como les mostré al principio los animales que más nos duele que se extingan son los mamíferos los mismos nuestros primos animales que tienen ojitos naricita y boca cierto entonces una ballena un delfín un tigre un poloso polar la gente se siente mucho cuando se extinguen estos animales y hay que hacerlo obviamente pero la verdad es que los que están llevando lo peor de la extinción masiva que está en curso en este momento son los insectos por la sencilla razón de que son el grupo más biodiverso del planeta entonces por ejemplo acaba de salir publicado un artículo hace mucho un par de años en el que encontraron unos científicos alemanes que más del 75% de la biomasa total de insectos voladores desapareció de áreas protegidas en Alemania en los últimos 27 años áreas protegidas donde deben estar digamos más protegidos el 75% de los insectos se murió se fue de la biomasa de los insectos se fue en solo 27 años que es probablemente el promedio de vida alto de este grupo de personas que está oyendo esta conferencia o sea en sus vidas el 75% de esos insectos se fueron y no son solo los insectos en Science apareció un artículo no hace mucho también en el cual se da cuenta de la extinción de las poblaciones de vertebrados silvestres que en los últimos 40 años más o menos en el mismo tiempo de los insectos 52% de todos los vertebrados terrestres del mundo desaparecieron y estamos hablando de vida silvestre no de vacas ni de caballos ok muy bien y como les estaba diciendo en el artículo anterior el 75% en áreas protegidas en Alemania pero el 43% de la biomasa de insectos en el mundo ha desaparecido en un tiempo más o menos similar si alguien tiene duda puede hacer memoria hace unos 20 o 30 años tal vez 30 años tal vez hace 20 ya no había en todas las luces en Medellín era posible y en el campo en las afueras de Medellín era posible ver revolotear colillas y cucarrones etcétera etcétera por acá donde yo vivo los marseños que son unos cucarroncitos que vienen en marzo ya no están viniendo y en Medellín los reto a que esta noche sin salir y violar la cuarentena miren para afuera y me dicen si pueden ver insectos revoloteando no no los van a ver ya van a ya esta noche comprobarán muy bien en todo caso es también justo entonces pensar después de describir qué es la biodiversidad y qué es una especie saber para saber si se están extinguiendo pues cuántas especies hay en el planeta y esta es una pregunta que se ha hecho la ciencia la biología en particular desde siempre y cuando yo estaba en la universidad hace unos 30 o 30 y pico de años no estaba resuelta esta pregunta de hecho esta pregunta solo se resolvió hace unos 10 años y la resolvió por ahora cierto porque ustedes saben que en la ciencia es la única forma de pensamiento humano que se está revisando constantemente si hay una teoría nueva y hay evidencias las anteriores se descartan y la nueva es la que es esta es la teoría y el consenso en este momento y lo lo descubrió Camilo Mora y colegas un colombiano que trabaja es un pelado de Palmira tiene 30 y pico de años es un científico brillante y trabaja en la universidad de Hawaii y su especialidad son los datos son las sets de datos grandes Big Data Camilo y compañía el artículo es hermoso más tarde les muestro el artículo por si alguien lo quiere leer pero digamos que en este en este infográfico se puede resumir cuáles fueron sus sus resultados entonces lo primero que hay que notar es que hay muchísimas más especies en la tierra estas son las que son de este colorcito kaki son especies terrestres y las azulitas son especies marinas hay muchos más hay mucha más biodiversidad en la tierra que en el mar otra de las preguntas que seguro va a sorprender a la mayoría de ustedes ciertamente a mí me sorprendió cuando leí el artículo por primera vez es que hay muchos más animales que plantas y cuando hablo de muchos no es algunos muchos sino millones de muchos más especies de animales que de plantas hay más o menos según Camilo y compañía en los algoritmos matemáticos que usaron 7.8 millones de especies de animales tanto en la tierra como en el mar pero de plantas solamente unas 300 mil o sea casi un orden de magnitud menor muy poquita diversidad de plantas sin embargo la biomasa de plantas es muy abundante los árboles pues obviamente pesan mucho y la vegetación pero digamos en cuestión de biodiversidad son los animales los que son ultra biodiversos muy bien entre esas cosas digamos que hay varias cosas que notar por ejemplo que los invertebrados son los animales más como es más o menos lógico son los animales más biodiversos los cordados que somos los animales que tenemos espina dorsal todos los vertebrados no son tan biodiversos y las plantas como pueden ver mucho menos que los cordados los hongos otras especies y los invertebrados y dentro de los invertebrados a propósito la parte sólida de la barra verde es el número de especies que se ha descrito y la parte blanca es el número de especies que se estiman que están todavía sin descubrir entonces los invertebrados son los insectos los más biodiversos se estima que hay sobre 5 millones de especies de insectos en el planeta y la mayoría de esos insectos que son los más abundantes no sólo en biomasa sino en diversidad biológica en especies entre los insectos son los coleópteros los escarabajos el grupo más diverso animal básicamente hay millones de especies de escarabajos mientras que por ejemplo los mamíferos los cordados hay 40.000 especies de peces que son los más abundantes ¿cierto? entre los vertebrados anfibios unas 15.000 especies pájaros unas 10 o 15.000 especies reptiles similar y mamíferos más o menos unas 8.000 especies o sea comparando con los escarabajos que son millones de especies los mamíferos somos prácticamente insignificante en términos de biodiversidad comparado con los escarabajos ok entonces el descubrimiento de ellos el número al que llegaron esto es sin contar bacterias y alcaea de las cuales se presumen hay trillones de especies distintas eh 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 ellos concluyeron que hay más o menos unas 8.7 millones de especies diablos ya llevo 22 minutos muy bien entonces el artículo se llama cuántas especies hay allá en la tierra y en los océanos es Camilo Mora y compañía eh muy interesante ahora una de las cosas que hay que entender es que eh de todas maneras eh el 99% de las especies que han extinguido desde que la tierra evolucionó desde que la vida evolucionó ya se extinguieron o sea que quiere decir esto que la extinción es un hecho la extinción es parte de la evolución es como que la muerte es parte de la vida todos nacemos pero seguro todos nos morimos igual las especies evolucionan pero después se extinguen ahora las razones son múltiples muchas razones de hecho ha habido muchas extinciones masivas en el planeta en la historia desde que evolucionó la vida hace más o menos unos cuatro millones cuatro billones de años se cree que ha habido más o menos unas veinticinco veinticinco eventos de extinción masiva desde hace tres punto ocho millones de años billones de años y de ellas se consideran cinco como las grandes extinciones la extinción del ordovísico la del devónico la del final del devónico la del final del pérmico que fue la peor de todas la del triásico jurásico la de los dinosaurios que fue en el cretácico terciario que extinguió los dinosaurios hace sesenta y cuatro millones de años y la que estamos en este momento que es la sexta por eso se llama se le llama la sexta extinción que es la extinción inducida por los humanos en una clase hace muy poco una chica me dijo que había leído que no era la sexta sino la séptima realmente es como la veintipico la veinticinco depende de cuál de cuál magnitud de extinción quiere uno contar pero las cinco grandes la más grande ha sido la del pérmico y ahora la sexta que parece que va a ser la peor de todas muy bien entonces les voy a mostrar esto de manera un poco más gráfica voy a reenforzar este concepto de que ha habido veinticinco eventos de extinción total de abajo hacia arriba ordovísico devónico pérmico triásico cretácico y la nuestra la sexta que es la del horoceno que es inducida por los humanos muy bien entonces para verlo de manera un poco más gráfica aquí están las extinciones y la fauna presente en ese momento del planeta entonces las extinciones no me voy a detener en cada una de ellas porque esto es una clase completa pero son por múltiples razones la que más nos interesa porque es la más parecida a lo que está pasando en este momento es la del pérmico que fue la peor de todas donde murieron noventa y seis por ciento de todas las especies del planeta y fue causada por una actividad de vulcanismo que empezó a escupir CO2 a la atmósfera por varios cientos de miles de años hasta que el CO2 llegó a un punto en el que la atmósfera se calentó tanto que disparó otro gas de invernadero más poderoso que se llama el metano el CH4 y esto hizo que la temperatura cambiara en varios grados en un par de décadas y ninguna especie ha evolucionado en el planeta para un cambio de esta magnitud y se extinguieron como les digo el noventa y seis por ciento la última fue la del meteorito que cayó en la península de Yucatán que extinguió los dinosaurios y la nuestra la nuestra propia extinción que empezó hace más o menos unos diez mil años y es causada por los humanos y las razones son muy parecidas a las de las trampas ciberianas estamos aumentando esta vez artificialmente el CO2 pero mucho más rápido que en el pérmico y eso va a disparar los caltratos de metano e incluso sin que los caltratos de metano se disparen ya el quince por ciento de la biodiversidad se perdió en los últimos diez mil años ¿ok? particularmente en los últimos doscientos años desde la revolución industrial entonces un concepto importante en extinciones en este tema de las extinciones se llama la tasa de extinción de fondo y es el número de especies que se extinguen al año antes de que aparecieran los humanos en el planeta hace más o menos unos cien o doscientos mil años y es un índice que se expresa como E sobre M E A especies extintas por millón de especies por año ¿ok? simplemente una manera de 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 mostrar cómo se están extinguiendo a qué velocidad se están extinguiendo los animales entonces una especie en el planeta dura más o menos entre uno y diez millones los mamíferos en particular duramos un millón de años en el planeta en promedio otras especies duran más otras menos pero los mamíferos duramos más o menos eso Homo sapiens se evolucionó hace más o menos unos cien o doscientos mil años o sea que eso quiere decir que solamente llevamos entre un diez y un veinte por ciento del tiempo que nos que nos correspondería estar en este planeta sin embargo ya estamos poniendo en peligro nuestra propia supervivencia y la de la mayoría de las plantas y los animales estamos causando una extinción masiva hasta hace poco se creía que la tasa de extinción de fondo era igual a uno o sea una especie extinta por millón de especies por año o sea que más o menos hasta hace poco ya les voy a explicar por qué se deberían estar extinguiendo de manera natural sin intervención humana entre unas ocho y nueve especies por año ¿cierto? de manera natural para que la biodiversidad no disminuya pero ahora se sabe que esa tasa de extinción es muchísimo menor la razón por la que descubrieron esto es porque muchos animales no dejan fósiles entonces se estaba subestimando la cantidad de animales que se estaba extinguiendo eso estaba sobreestimando la cantidad de animales que se estaba extinguiendo por año con el récord fósil por ejemplo las medusas las medusas marinas viven viven muchos millones de años no individualmente sino como especies se extinguen pero no no dejan se disuelven en el agua y no dejan fósiles entonces haciendo cálculos matemáticos llegaron a la conclusión de que realmente la tasa de fondo actual es punto uno o sea se debe estar extinguiendo menos de manera natural menos de una especie por año muy bien ahora antes se había dicho que la tasa de extinción actual la que estamos viviendo en este momento no la de fondo sino si nosotros en la ecuación era entre 100 y 1000 especies por millón de especies por año eso lo dijo Wilson en el año 2008 pero como se revisó esto los nuevos descubrimientos ahora se sabe que son un orden de magnitud mayor debido a que la tasa de extinción de fondo disminuyó un orden de magnitud pues necesariamente la tasa de extinción actual tiene que aumentar un orden de magnitud entonces se deben estar extinguiendo entre 10 y 10.000 especies por millón de especies por año eso que quiere decir ah bueno este es el artículo donde estos chicos de la universidad de Brown especulan sobre esta sobre este interesante tema entonces esto quiere decir que se están extinguiendo más o menos unas 87.000 especies por año Wilson en el 2008 creía que se estaban extinguiendo más o menos como unas 20.000 especies por año pero ahora se sabe que son más o menos 200 por día y eso da más o menos 90.000 especies por año que se están extinguiendo casi todas o la mayoría de ellas insectos ok ahí está debidamente citado el artículo entonces ya se sabe que la extinción perdón la extinción del pérmico que había sido la más alta de todas ya fue superada por la tasa de extinción actual o sea estamos extinguiendo especies a una tasa superior a la a la peor de las extinciones en el planeta y mucho más rápido también entonces las razones las razones de esto ok llevo media hora está muy bien creo que voy bien son múltiples ok cito los artículos en los cuales estoy basando estas aseveraciones son múltiples yo las he consolidado en cinco una es la pérdida de hábitat la otra son la otra es el cambio climático obviamente la sobreexplotación de especies en el planeta y las especies invasoras y el tráfico de especies ilegal que es a propósito el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo coger loros aquí y venderlos en Estados Unidos claro de cada 10 loros que se cogen aquí solamente sobrevive uno o sea que no es buena idea en todo caso la quinta se llaman las entidades nuevas y la tengo separada pero estas todas no es que cada una esté actuando por su lado sino que la interacción entre ellas causa una cosa que se llama no me voy a detener en cada una de las interacciones pero para para ilustrarles es que esas interacciones causan que las las poblaciones se se empequeñezcan se redujen se reduzcan perdón y causen una cosa que se llaman vórtices de extinción extinciones localizadas ah ese paro ya por aquí no existe ah no es que ya por aquí no es ese tampoco y aquel tampoco pero es aquí cierto y eso causa que las poblaciones que disminuyen se vayan extinguiendo y esas causan otras extinciones es como remover una carta de un castillo de naipes y pues todo se derrumba obviamente entonces la otra es como les decía las entidades nuevas que básicamente quiere decir polución y ya vamos a elaborar un poquitico más sobre eso porque es muy importante plástico pesticidas etcétera las razones entonces del problema obviamente somos nosotros desde que evolucionamos los humanos hemos sido siempre super predadores esto es debido a que nuestro cerebro es muy eficiente somos inteligentes y podemos sin garras ni colmillos ni ser particularmente fuertes podemos tumbar un mastodonte en colaboración con otros individuos de mi propia especie el lenguaje nos permitió planear cosas entonces siendo super predadores hemos causado extinciones regionales en todos los continentes donde hemos donde hemos puesto el pie como cazadores recolectores luego inventamos la agricultura más o menos simultáneamente y empezamos a deforestar el planeta y particularmente particularmente hace unos 200 años cuando descubrimos los combustibles fósiles que nos convertimos en industriales empezó a empezamos a poner tanto CO2 en la atmósfera que es lo que tiene al planeta en la encrucijada que está una de las encrucijadas porque son muchas entonces esto sucedió yo arbitrariamente lo he partido en cuatro momentos el descubrimiento de cómo hacer fuego el fuego no lo descubrió la especie Homo sapiens nosotros la descubrió otra especie un millón de años atrás Homo erectus pero nosotros aprendimos por el tamaño de nuestro cerebro aprendimos a hacer fuego no solo a cosecharlo como Homo erectus Homo erectus no sabía hacer fuego pero Homo sapiens empezó a hacer fuego y aquí nos dio una ventaja evolutiva inmensa nos volvimos como les digo super predadores luego la agricultura y finalmente el carbón muy bien entonces el aumento de la población humana que a lo que nosotros llamamos nosotros no los economistas y los políticos llaman prosperidad pues ha causado que cada que hay una invención de un sistema fundamental un cambio de paradigma por ejemplo de ser cazadores recolectores a ser agricultores hubo un cambio muy fuerte ahora no todos los individuos de la especie tenían que levantarse a tratar de buscarse su comida cada uno por su lado o en grupo pero todo el mundo en las mismas sino que ahora con la invención de la agricultura cambio de paradigma una persona podía alimentar 50 y eso le permitió a la humanidad civilizarse escribir poesía esclavizar a los otros explotar tener guerras por los recursos en fin progreso ok prosperidad entonces a esos a esos a esos cambios de paradigma se le llaman en crecimiento poblacional puntos de bifurcación por ejemplo hace 150 años aquí hubo un punto de bifurcación la población venía creciendo más o menos en esta dirección pero de pronto algo pasó aquí que la curva se empinó y pues lo que pasó fue que descubrimos el petróleo y los otros combustibles fósiles el carbón no descubrimos descubrimos cómo usarlos eficientemente eso es energía barata y abundante entonces pues con la invención de la agricultura un punto de bifurcación se inició la deforestación del planeta que hasta ahora no ha parado empezó hace 10.000 años y no ha cesado ni un solo momento la economía del carbón después las entidades nuevas cuando inventamos los pesticidas en fin a esas cosas se le llaman puntos de bifurcación entonces voy a ir brevemente brevemente por cada uno de los problemas entonces las primeras extinciones que causamos los humanos fueron entre hace unos 100 y 10.000 años atrás o sea más o menos unos 90.000 años mientras fuimos cazadores recolectores ya se sabe que usábamos el fuego para corralar presas es como si digamos los indígenas de acá del valle de Aburrá cogieran para poder cazar unos mastodontes incendiaran todo el valle de Aburrá para que los mastodontes se desplazaran hasta hasta la estrella y allá en la estrella los esperaban los otros los mataban y se los comían todos entonces el fuego era usado para cazar en todo el mundo eso ya hay evidencia clara de esto arqueológica y eso pues obviamente causa pérdida de hábitats y permite la sobreexplotación de las especies el mundo recuerden el mundo en el que evolucionaron nuestros antepasados era un mundo infinito aparentemente cierto ahora sabemos que no es infinito pero para ellos el mundo no tenía fin cierto entonces la mente no estaba preocupada por la sobreexplotación hombres de piedra que todavía continuamos siendo entonces esto fue probablemente la causa de la extinción de la megafauna hay varios artículos dedicados a esto voy a cambiarle con el traductor esto es cambios en los ensambles de plantas y animales en el holoceno implican impacto humano esto ya está digamos claro o sea que en efecto somos víctimas de nuestro propio cerebro desde hace muchísimo muchísimo tiempo la inteligencia es la que irónicamente nos tiene en la encrucijada en la cual podríamos extinguirnos en las próximas décadas ok no sólo nosotros sino el 90 o el 99% del resto de las especies claro el planeta se recupera pero pues qué pena nosotros pues causar eso sí o qué después estuvo digamos se descubrió a propósito de las mujeres parece que fueron las que descubrieron la agricultura se descubrió cómo cultivar domesticar las plantas ya se habían empezado a domesticar los animales en particular los perros que se domesticaron hace menos unos 30 o 40 mil años 33 mil años es la última cifra del último artículo que leí sobre ese tema en todo caso perdónenme un segundo muy bien en todo caso esto pues obviamente causó pérdida de hábitats porque para sembrar hay que deforestar y eso es lo que hemos estado haciendo y las especies han sido digamos traspasadas de un lado a otro por los humanos y esas especies invasores han causado problemas en todas partes y por supuesto la sobreexplotación estamos hemos siempre pescado más de la cuenta y cazado más de la cuenta cierto por ejemplo el 80% de los peces grandes del océano ya desaparecieron ya desaparecieron cuando ustedes estén comiendo o vayan a Cartagena a un restaurante fino a pagar 100 mil pesos por un plato y pidan un mero recuerden que es uno de los últimos ok muy bien entonces finalmente la revolución industrial cuando descubrimos la energía barata y abundante pues ya ahora no una persona podía alimentar 50 sino que una máquina podía alimentar miles de personas la revolución industrial causó una explosión demográfica de la cual no hemos salido en este momento y cada vez hay más gente que requiere más energía individual y colectivamente les voy a mostrar una gráfica animada sobre ese tema en particular entonces en el eje Y está el uso de energía por persona y en el eje X el ingreso por cápita lo que se puede ver es que entre más gana una persona más energía consume y en la China en el año 78 más o menos en el 80 tenía más o menos el equivalente de lo que producíamos los colombianos de lo que emitíamos los colombianos pero la China ha venido en un proceso de industrialización muy agresivo y ellos son 1300 millones de personas entonces ahora un chino está emitiendo más o menos unas 7 toneladas de carbón a la atmósfera un americano más o menos unas 20 y un colombiano más o menos una tonelada ok o sea que los chinos ya están muchísimo más desarrollados si a esto se le llama progreso ellos ya están más desarrollados que nosotros en todo caso eso ha causado que el CO2 haya aumentado desde la era preindustrial desde unas 280 partes por millón y en solo 150 años alcanzó 415 partes por millón esto es como o sea ha aumentado un 40% la concentración de CO2 en la atmósfera y es un gas muy sensible a acumular el calor no quiero detenerme pues como en las minucias de esto pero ese y otros gases de invernadero retienen el calor del sol en la tierra calienta en la atmósfera y ha cambiado en un 40% eso es un un cambio de concentración muy significativo es por ejemplo si en este momento se disminuyera el oxígeno la concentración de oxígeno en la atmósfera a 40% pues se pueden imaginar cuál sería el problema es más o menos lo mismo que está pasando con el CO2 ok su problemón la complejidad entonces no es gratis y supone pues un alto costo energético metabólico de un ecosistema que es muy frágil las personas tienden a pensar que el ecosistema es resiliente resiliente es una invención de nosotros para hacernos pajas mentales pero la verdad es que los ecosistemas son muy frágiles por la complejidad entre más complejo sea un un sistema más frágil es y además es finito no es infinito como pensamos como pensaban los hombres de piedra sin embargo en nuestro cerebro para la mayoría de las personas todavía todavía el planeta es una cosa demasiado grande e infinita ok ahora hay en la actualidad razones nuevas cierto no solamente son las cuatro que les mostré les mostré ahora hay problemas nuevos que son muy complejos y de mayor magnitud la pérdida de hábitats a gran escala como los bosques los humedales y los océanos es uno de esas de esas cosas que es imparable ok la sobreexplotación se están capturando más o menos la comida de mil doscientas millones de personas depende del mar de los recursos no renovables del mar de sacar sacar y sacar y lo mismo del bosque la madera y la vida salvaje lo que acaba de lo que nos tiene en el problemón en el que estamos en este momento es el consumo de vida salvaje en este caso alguien en la china se cree que consumió un murciélago como este amiguito que tengo yo en mi camiseta los murciélagos son increíblemente importantes ecológicamente como todas las especies ok pero consumir vida salvaje es lo que nos tiene en este problema es una consecuencia directa de nosotros consumir vida salvaje eso es lo que nos tiene encerrados y a mí dándoles a ustedes esta conferencia abstracta por internet las especies invasoras ya habíamos hablado de ello y el cambio climático que es el más grave de todos los problemas y el que arrastra digamos el resto de los líos ahora la otra que es de magnitud increíble son las entidades nuevas la polución básicamente esa molécula que les estoy mostrando ahí es la molécula de un pesticida que se llama neonicotinoides que son muy efectivos y a ellos se les está atribuyendo la la extinción de las abejas ok perdonen ahí les voy a mostrar entonces entidades nuevas el plástico entidades nuevas los pesticidas por ejemplo este es un ketognato que es un animal plantónico microscopio y lo que pueden ver aquí en este esto es una microfibra de plástico que el animalito se tragó este animal es microscópico esa microfibra seguramente es de lavar una una camiseta de de polietileno o de alguna fibra microfibra cada que lavamos ropa millones y millones de esas microfibras se van al océano y en el océano los animales la consumen los animales son estos son consumidos por otros más grandes o sea se incluye en la cadena alimenticia en la en la red alimenticia ok entonces pues entidades nuevas les voy a mostrar un videito de entidades nuevas esto es aquí ah bueno los pesticidas esto es acá en mi casa aquí atrás en los potreros de mi casa voy a voy a mostrarles muy bien esto que vamos a ver es otro de los grandes problemas en los potreros y en las zonas ganaderas 28 lo que les voy a mostrar es en por aquí en estos potreros en estas mangas de San Félix arriba de Bello eh anteriormente separaban los las fincas con unas zanjas y ahora esas zanjas no sirven sino para tirar basura los los ganaderos que fumigan mucho fumigan todo el día por la mañana porque sí porque no porque está haciendo sol porque porque esta matica está muy cafecita porque está muy verdecita fumigan por todo entonces no se llevan los paquetes de fumigante eh y sino que los tiran en esas zanjas y a mí me toca pues por decencia digamos eh simplemente recogerlos entonces miren 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 la composición de esa basura dietane curate manzate randal que es glifosato en fin porquerías que a propósito estoy casi seguro que no se necesitan esos potreros pero los agrónomos convencen convencen a los ganaderos de que hay que hacerlo y pues el resultado es la hueva de Juan Camilo recogiendo basura tóxica en potreros de San Félix ¿sí o qué? ahora les voy a mostrar otra cosa esto es en moñitos la misma cosa esto es en el mar lo que les voy a mostrar pasa en este momento en todas las playas del mundo esto fue grabado hace más o menos unos tres o cuatro años en unas playas de moñitos que nadie limpia porque pues son turísticas pero muy de vez en cuando entonces pues no es como en Cartagena donde todo el mundo va donde un tractor limpia la basura de todos los borrachos de la tarde anterior y la playa está divina no en estas playas el mar exporta y exporta plástico nueve millones de toneladas de basura terminan en los océanos cada año de los rellenos sanitarios todos esos árboles caídos a propósito son de la deforestación del río Sinú de ahí para arriba donde donde se ha deforestado mucho siguen deforestando esto esto es una alga marina roja gracilaria y lo otro es un costal un costal de 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 plástico ya deshilachado pero los animales que pocas veces distinguen los colores no son capaces de identificar entre una alga marina y un costal se terminan comiendo el costal y hasta ahí llegó la tortuga o el animal que que pasó entonces pues además el plástico cada vez no se biodegrada sino que se fotodegrada se rompen pequeñitas partículas y como pueden ver esas partículas se las están tragando los animales y nosotros nos estamos tragando esos animalitos ya se sabe por ejemplo que un humano está un humano promedio en una ciudad está consumiendo entre 20 y 30 miligramos de plástico al día ya sea en la comida o respirando ok esto es otro de esos problemotas este es el albatros el albatros real el albatros es el ave con mayor envergadura es un ave marina pesca y le lleva la comida a sus polluelos se la regurgita pero ella no sabe las mamás no saben distinguir entre una candela y una sardina entonces van pescan la sardina la candela se la embuten al polluelo y el polluelo se muere de inanición como pueden ver a esta mamá le gustaba mucho o traía muchas cositas rojas como pueden ver cepillos de dientes cucharas de plástico tapas de gaseosa cuanta porquería que tú y yo hemos utilizado y botado a la basura y lo hacemos todos los días terminan los océanos y matando miren ahí esto es como una cuchara de plástico que le está sacando a ese paja a ese polluelo entonces pues por consecuencia directa de las entidades nuevas las especies están llevando una muy pero muy mala parte ahora las señales del problema me faltan 10 minutos bueno puede que me demore unos 5 minuticos más las señales del problema son muy claras para los observadores agudos no para los que estamos para los que están distraídos mandándole chats a sus amigos por aquí cierto para los que están estamos yo me considero un observador agudo observando la naturaleza son súper claros entonces el aumento rápido de un solo grado centígrado de la temperatura en los últimos 150 años no permite que las especies se adapten la evolución no funciona en cientos de años sino en miles de años millones de años también entonces lo que hacen las especies es que están migrando ya sea hacia los polos por ejemplo todos los peces tropicales del Atlántico ecuatorial están migrando hacia los polos y todas las especies están subiendo en las montañas por ejemplo acá tenemos últimamente unas garcitas que aparecieron hace menos hace como unos unos 5 o 6 años antes no estaban acá en tierra fría esto es tierra muy fría esas son garzas de tierra caliente pero ya saben que pueden aquí comer los mojojois y los bichitos que las vacas alborotan los grillitos y lo que sea entonces ya hay colonias gigantes de estos y muchos pájaros que no estaban acá pues se han ido otros han llegado por ejemplo como esta como esta garza pescadora que no estaba aquí y las aquí no hay garzas pescadoras entonces los poquitos pescaditos que tienen las quebraditas los que no contaminan las marraneras tirando mierda o lo que sea pues están sufriendo mucho porque estas garzas son muy deficientes se paran en una en un charquito y a comer a comer a comer a comer hasta que casi ni pueden volar porque no tienen o sea tienen comida en abundancia es una especie nueva están invadiendo eso entonces las respuestas adaptativas de los animales al cambio climático no son suficientes y por eso se están extinguiendo porque las especies son muy frágiles y pues la manera de responder a una presión para la cual no evolucionó es generalmente me extingo y yo me extingo tú te extinguen ellos se extinguen vosotros os extinguis ok es una cadena entonces en un artículo de de Smil y compañía del año 2012 ellos calcularon que la biomasa terrestre de vertebrados hace más o menos unos 10 mil años era de unos 300 millones de toneladas de animales tigres leones conejos dantas elefantes que se yo vertebrados terrestres y los humanos que no éramos sino más o menos unos 5 millones éramos apenas el punto 1% de esa biomasa el resto era la vida salvaje pero en los últimos 10 mil años los humanos ahora somos responsables por el 97% todo esto que está aquí 97% de la biomasa terrestre de vertebrados mientras que la vida salvaje pasó del 100% al 3% que es la biomasa de vertebrados terrestres en este momento en el planeta los humanos nuestras vacas nuestros marranos nuestras gallinas nuestros caballos nuestras ovejas nuestras cabras y nuestros perros y gatos ok pero miren las gallinas en este en esta cosita las gallinas hoy por hoy si las pusiéramos en una balanza y en el otro lado de la balanza todos los vertebrados terrestres salvajes como el rinoceronte que se yo todos pesarían menos que el conjunto de las gallinas solamente y pues obviamente miren son el 97% del peso de la biomasa terrestre es culpa nuestra o sea que un ecosistema planetario no está preparado para una especie inteligente porque en tan solo ciento y pico de años o digamos diez mil años desde que inventamos la agricultura saturamos el planeta como nunca él de manera sola en su mejor momento el planeta no tenía más de 300 millones de toneladas de vertebrados pero ahora pues tenemos siete millones de personas siete billones de personas ningún vertebrado puede llegar vertebrado de nuestro tamaño puede llegar a esos números sin tecnología y sin mil otras cosas por eso digamos se autorregulan pero nosotros ya la autorregulación no la llevamos por delante hace muchos muchos años entonces ¿por qué pasa esto? pues porque nuestro cerebro evolucionó para solucionar problemas de la edad de piedra que fue cuando evolucionamos ¿cierto? no para lidiar con los problemas ni las dimensiones del mundo moderno básicamente nuestros genes predominan sobre nuestra razón nuestro cerebro reptiliano que queda en el hipotálamo muy adentro de nuestro cerebro es primario y es el hambre la agresividad la territorialismo y todo eso predomina mucho más que la razón respetar el vecino pues sí uno lo respeta hasta que yo tengo hambre si yo tengo mucho hambre y y y y pues ustedes saben hay gente que se come otras personas de hambre hay canibalismo o sea uno es uno es uno es civilizado y está usando el córtex la parte del frente del cerebro mientras no tenga hambre ¿ok? después se vuelve como cualquier otro animal o traten de poner dos perros que no se conocen a pelear a 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 así somos nosotros entonces Wilson dice que el problema real con la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas o sea somos hombres de la edad de piedra instituciones medievales pues si no vean el congreso nacional y tecnología ultra avanzada o sea entonces los simios de el congreso con instituciones medievales y emociones paleolíticas tienen glifosato ¿ok? o peor aún tienen armas para matar a otros animales o a otras personas somos en efecto simios con ametralladoras y eso pues no es muy saludable ¿no? entonces obviamente la tradición la cultura y la religión siempre priman sobre la razón y la ciencia porque la tradición la cultura y la religión vienen de muy adentro de nuestros genes ¿ok? son características cognitivas genéticas ¿ok? además el modelo económico está cimentado en un crecimiento infinito crecer 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 pero estamos en un planeta finito y eso no es sostenible desde ningún punto de vista por eso es que encuentran cosas como envenenan cóndor en el cañón del chicamocha masacran valiosos delfines para usarlos como carnada en Perú los pescadores envenenaron 500 lobos marinos porque se les estaban comiendo las anchoas Japón anuncia que volverá a cazar ballenas con fines científicos esto es el gobierno japonés con fines científicos ¿ok? todas están en peligro de extinción y uno diría no pues es que eso es el gobierno los japoneses son los más de queridos son orientales y son una chéveridad y no comen carne y son una nota no la mayoría de los japoneses apoya la casa de las ballenas o sea que esto no es que nadie sea mejor que nadie sino que todos somos peores policía en Bolívar captura tres traficantes de tortuguitas la gran barrera de Coral se está extinguiendo y claro yo no entiendo para que los chinos se les pare el pito porque ellos creen que es afrodisíaco entonces pagan pesca ilegal de aletas de tiburón de Costa Rica en las islas de Malpelo colombianas esta familia bonita se tomó un selfie después de matar un elefante no sé dónde los educaron los japoneses se comen a sus pinches delfines en fin pues yo sé que tenemos tradición y que la religión es muy importante y que tal pero es hora de reconsiderar nuestra cultura se necesita actualizar la cultura una versión digamos más acuerdo con el pulso de la época no estamos hace 10 mil años el mundo no es infinito y además pues somos muy prósperos entonces es a esta a la velocidad a la que estamos creciendo en un día normal nacen 385 mil personas y más o menos 160 mil se mueren entonces el balance son como unas 200 y pico de mil personas al día y eso al final del año son más o menos 82 millones de personas o sea todos los años hay que tener recursos el mundo tiene que tener recursos para dos colombias nuevas en cuanto a habitantes se refiere que necesitan pañales celulares comida petróleo etcétera etcétera 80 millones de personas anuales aumenta el planeta ok entonces pues eso no es sostenible entonces aunque sea difícil reconocerlo nos hemos convertido en un agente de extinción que es un agente de extinción un volcán que es un agente de extinción un meteorito un agente de extinción la especie humana cierto ninguna especie anteriormente había una especie había eliminado había causado una extinción masiva cierto hay unas especies que causan extinciones de otras por ciertas circunstancias pero no masiva no planetaria sí o qué pero nosotros sí nosotros somos como un meteorito somos lo mismo que un meteorito entonces esta reflexión es básicamente ninguna especie es una isla todos dependemos las 8.7 millones de especies del planeta dependen unas de otras en maneras inconcebibles eliminar cualquier especie ya sea para traficar con ella para comérsela para lo que sea lo único que está haciendo es lastimarnos a nosotros y a eso le recuerda este amiguito no me comas ok porque te pego un virus y chao entonces la naturaleza de la naturaleza es una profunda interdependencia entre todas las especies este video es un poquito largo y está en inglés lo voy a pasar pero básicamente reenfuercé eso ya más o menos epa me faltan un segundo ok cumplo una hora exactamente me voy a detener pero como no me faltan sino 5 minutos Juli voy a seguir a menos que oiga por el chat que me digas no profe pare ya que ya la gente se fue en todo caso el futuro esta es la gráfica de temperatura de los últimos 130 años yo puse el año en el que nací el año 63 aquí para demostrarles que en solo mi corta vida la temperatura irremediablemente solo ha aumentado ok de hecho 2014 2010 fue un año récord 2014 fue el año más cálido de la historia después fue 2015 el más cálido después 2016 por mucho venció al 2015 y después finalmente en 2017 bajó un poquito 2018 bajó un poquito y 2019 quedó muy por debajo muy cerquita al 2016 estoy casi seguro a juzgar por el mayo que hemos estado viviendo seco y muy cálido aquí en el norte de los Andes que el 2021 el 2020 va a ser va a superar al 2016 o sea año tras año se rompe un reloj eso quiere decir que algo está a punto de romperse entonces el y hablo del metano lo que es peligroso si esto llega a suceder apague y vámonos mejor dicho los que saben rezar empiecen ya esto entonces desde que yo tengo memoria desde el año 72 más o menos ya se estaba la ciencia estaba dando alaridos desesperados a los políticos y a los economistas todavía lo estamos haciendo diciéndoles esto es lo que está pasando y ellos no hicieron nada los que tienen el poder inacción deliberada ok eso es criminal hasta donde yo entiendo pero pues ajá sí entonces ¿qué hacer? esta es la pregunta de todo el mundo ya vamos terminando ¿qué hacer? pues les voy a dar la respuesta más honesta que tengo y es no sé ¿por qué voy a saber yo qué hacer? ah no sí reciclemos las pilas y no comamos animales salvajes ah o sea eso son eso son pajas mentales ok la única la única cosa que se puede hacer efectivamente es no tener hijos ok y votar por políticos que no destruyan el ecosistema pero ninguna de las dos cosas va a pasar entonces para mí esos dados de la suerte humana se lanzaron hace 10.000 años cuando desarrollamos la agricultura o tal vez hace 100.000 años cuando evolucionamos la inteligencia ¿cierto? claro he tenido estudiantes que me dicen ah profe es que vos si no tenés imaginación es que los alienígenas están esperando detrás de la luna para esperar a que la caguemos del todo y ahí sí van a venir y nos van a y nos van a salvar ah bueno ah listo mijo muy bien ¿cómo es que te llamas Andrés Felipe Arias? cero huevón perdiste mi clase otros me dicen ah no es que el chapulín pues más fácil el chapulín sí o qué pero ustedes saben perfectamente que que Roberto Gómez Bolaños ya se murió entonces no es no es cogiendo bolsas en el éxito que digan salvo un amigo que uno va a arreglar este mundo ok recuerden esto no tener hijos ojalá no comer carne no tener hijos no comer carne y no votar por políticos que destruyan el planeta pero como de esos casi no existen pues entonces estamos jodidos miren esto yo no sé si alcancen a leer aquí pero aquí dice en este carro eléctrico dice digan no a la gasolina vaya 100% eléctrico pero a él se le acabó la electricidad de su carro y tiene de repuesto una planta de gasolina con la cual está cargando el carro eléctrico esa es la mentalidad humana terpel de la 30 comprometido con el medio ambiente no huevón estás vendiendo gasolina cómo puede estar la terpel de la 30 comprometida con el medio ambiente yo soy el único estúpido que ve la contradicción la contradicción ahí espero que no entonces qué es lo que yo hago esta es mi técnica o disfrutar de la vida estar tranquilo no empútame demasiado con las personas ya no le estoy recogiendo la basura a nadie ni le estoy peleando a nadie por la basura tiro 3K tírela mijo ya que no voy a pelear yo a salvar este mundo cuando la actitud de las personas es esa no es mi tranquilidad la que es importante ahora trato de ser decente de no montar mucho en avión de no tener hijos etcétera ¿no? pero no estoy pensando que voy a salvar el mundo sino que no me estoy haciendo esa paja mental estoy anclado a la tierra no soy pesimista pero tampoco soy optimista soy realista entonces la reflexión es que claramente es el comportamiento humano y que es la fuente de todos los problemas y podría ser de las soluciones pero la ecuación de me moro te preño te preño doscientas veces y tenemos una familia feliz sigue primando entonces son siete mil seiscientos millones de personas y si seguimos creciendo a ochenta millones de personas al año mientras eso no se solucione ningún problema se puede solucionar y pues claro no es popular hablar del aumento de la población porque inmediatamente todas las personas lo tildan a uno de nazi y de genocida no, 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 no el planeta solito se está encargando de 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 controlarse los murciélagos ok los virus así que no no se necesita hacer pues mucho para que la naturaleza entonces en resumen no poseemos ni el acervo cultural ni la inteligencia colectiva ni la imaginación esto es muy importante para prever una pesadilla tan grande como una extinción masiva perdón por eso estamos en la encrucijada que estamos como es un problema que nos supera entonces ni siquiera no lo imaginamos entonces ni siquiera actuamos para colectivamente para poderlo solucionar cierto entonces por eso uno ve granjas solares después de talar un bosque por eso ve uno a leonardito dicaprio yendo en jet privado a dictar una conferencia en la ONU poniendo ocho o nueve toneladas de carbón en un solo viaje para hablar de nueve y no pongamos toneladas de carbón en la atmósfera eso es eso es hipócrita ok el estilo de vida de ese muchachito no le permite hablar de nada porque es contradictorio pero él lo hace ok lo que quieran si o que una ballena perdió su cola por una red de pesca en el chocobo red de pesca matan a túnes un indígena cazó oso de anteor para el sustento de su familia quien lo culpa ok no hay comida no tiene con que comer tiene paracos y guerrilleros jodiéndolos se está muriendo de hambre los chinos pasa un oso por ahí te mato y te como entre mejor le va a los humanos peor le va a la naturaleza si o que en fin entonces con esa reflexión pues la historia ha demostrado claramente que las civilizaciones surgen se aferran a sus valores y luego colapsan por no cambiar esos valores es ahí donde estamos en ese punto exactamente el dodo estaba irremediablemente extinto reflexión el mismo pero realmente en serio la reflexión es que no hay desarrollo sostenible no hay manera de usar esas dos palabras en la misma frase es como decir ah mira ese man es el ladrón es lo más de honesto no se puede no puede haber desarrollo y sostenibilidad a la vez eso es tema de otra conferencia pero no podemos seguir perdiendo el tiempo en un discurso eufórico de sostenibilidad cuando lo que se necesita con urgencia es una profunda adaptación a la nueva realidad o sea no es la solución lo que está a la vuelta de la esquina que es lo que propone la sostenibilidad no es exactamente lo contrario es nuestra extinción la que está a la vuelta de la esquina y a esa realidad nos tenemos que acostumbrar la extinción nuestra y la de todo el mundo entonces para finalizar unos minutos después qué pena optimista no pesimista no realista eso es lo que yo soy y eso es lo que deberíamos ser todos para poder tratar de solucionar esto porque si uno en ninguna de las otras dos ecuaciones términos en lados de la ecuación se soluciona la cosa ni con optimismo ni con pesimismo se soluciona con realismo entonces para mí yo aborrezco a las personas que me dicen ay pero es que no es sino el vaso medio medio vacío porque no lo ves medio lleno y yo le digo pues es que es que el vaso no está medio lleno si el vaso está medio lleno también está medio vacío o sea básicamente yo veo 150 mililitros de H2O en un contenedor de borosilicato no lo veo ni medio vacío ni medio lleno ok soy realista muy bien entonces pues le voy a poner el traductor a esto con cada generación la degradación del medio ambiente es peor pero cada generación toma esa degradación como la norma o sea los chicos que nacen ahora nunca van a entender que hace 30 años en las calles de Medellín había nubes de insectos en todas las luces ellos no les tocó eso entonces no tienen memoria de eso tienen amnesia de eso eso se llama el síndrome de la línea cambiante entonces los chicos de ahora no están motivados para cambiar el mundo un mundo que ni siquiera conocieron eso se le llama también amnesia ambiental generacional ok entonces como dice un anónimo por ahí la civilización es intrínsecamente insostenible y por eso tiende siempre a colapsar eso era todo por hoy como dice mi buen amigo charles bukovsky nunca se está tan mal que no se pueda estar peor y para eso les muestro un ministrico colombiano que dijo hace nada que el gobierno se le medirá al fracking pero sostenible ah listo mi hijo bueno muchas gracias a todos por atender y estoy entonces dispuesto a las preguntas voy a apagar esto y voy a stop sharing y Juliana estoy en tus manos profe muchas gracias por la charla por la clase estuvo como siempre bastante trágica interesante pero trágica pero no como usted dice o sea es la realidad nosotros no nos podemos poner aquí a pintar pajaritos y nubecitas y solecitos cuando sabemos que estamos metidos en un problema al berraco de que difícilmente o casi que saldremos o sea no las cosas que estamos haciendo no vamos a cambiar nada más mire con una bobada tan básica como el tema de la pandemia que le dicen a la gente que se quede en la casa con el fin de que no contagien que se ponga bien el tapabocas y se lo va a poner es como no no podemos ver más allá de nuestras narices entonces eso no va a permitir que nosotros exacto entonces yo pues como nos hemos tardado un poco más pues saludos a las personas que estuvieron conectadas durante toda la transmisión y quisiera como hacer hincapié en el hecho de que hablamos de esa pérdida de biodiversidad y así como usted lo dijo finalmente también será nuestra civilización la que termine colapsando por culpa de esa pérdida y de todas esas extinciones que se están dando en las otras especies que viven en la tierra porque nosotros no somos divinidades en el planeta que estamos exentos de las dinámicas planetarias sino que estamos embebidos en ellas y que finalmente todo lo que le suceda a las demás especies terminará afectándonos a nosotros de manera fuerte exactamente mira si no hay tiempo para preguntas dile a las personas que me escriban a mi correo que yo con muchísimo gusto respondo todas las preguntas y les puedo mandar artículos para que se para que se ilustren y ya eso es todo mi correo es juancamilo punto jaramillo arroba gmail punto com no puede ser más fácil mi nombre y apellido y ya saludos a Camilo a Jessica a Carlos excelente información muchas gracias profesor Cata o Gabriel quisieran hacer alguien tiene alguna pregunta bueno perdón perdón yo estaba asumiendo que no había tiempo para preguntas pero si hay preguntas con todo el gusto Gabriel tiene tiene cara como que quiere preguntar algo sí es que yo estaba pensando en eso de bueno estamos jodidos y en sí mismo la paradoja de la que nos hablabas de esa construcción intelectual que hemos desarrollado es precisamente la que nos tiene allá entonces es la que hoy nos tiene pensándonos estrategias para salir de esto pero es la que nos ha traído en esto y es la que nos va a seguir llevando a estados peores entonces cómo hacer para que estas estrategias bueno no tener hijos y votar por gobiernos menos corruptos destructivos menos destructivos que va a ser esto va a ser que que suframos un poquito más y postergamos un poquito más o que va a pasar estas estrategias esa pregunta está interesante porque precisamente estoy preparando otra conferencia para esta semana me pidieron que hablara sobre la biodiversidad y la pandemia ok entonces todos hemos estado pendientes de la biodiversidad durante la pandemia que aparecieron los zorritos el zorro perro en en suba que las aguamalas están viendo en Venecia entonces las personas tienen la impresión de que la naturaleza está teniendo un respiro cierto y es posible que sea así pero es una cosa temporal y cuando generalmente por experiencias previas como la del 2008 que hubo una recesión las emisiones de carbón disminuyeron pero una vez rebotó la economía rebotó con más fuerza todavía o sea que todo lo que habíamos ahorrado en esos en ese par de años se volvió a acelerar entonces mi punto y esto suena un poco desesperado es que no tenemos la capacidad para meternos dentro del problema nuestro cerebro es suficientemente bueno para meternos en el problema pero no para sacarnos es como cuando uno sabe poquito inglés y se va para Nueva York y que uno sabe suficiente inglés para meterse en un problema pero después no para salirse de él así estamos en este momento como la señorita Guainía exactamente si tuvieron ese video claro que sí si me pensaba que hablaba inglés en Cartagena en Hilton que más te digo exactamente entonces yo creo que individualmente tenemos la capacidad de pensar el problema de hecho hay una rama entera de la ciencia Gabriel que se llama futurología de la ciencia no es quiromancia son científicos dedicados a modelar nuestro sistema nuestro ecosistema para ver cómo se va a comportar en el año 72 unos científicos de MIT hicieron esto y produjeron unos resultados se llamaban el libro se llamaba los límites del crecimiento 1972 advirtieron con precisión perfecta lo que está pasando hoy con la población con los recursos con todo y predijeron los computadores los computadores los primeros computadores grandes que habían predijeron cuándo vamos a colapsar pero no les voy a decir cuándo porque ahora es muy pronto pero a esto voy la gente me dice ah pero cómo así qué tan pesimista les dije yo los últimos 45 años de datos se ajustan estadísticamente perfecto a lo que los computadores simularon porque lo que va a pasar dentro de los próximos 50 años no es verdad sí o qué para eso solamente hay algo que tiene que pasar fundamental y es un milagro no sé no sé qué tiene que pasar ok pero no estaba bueno el pronóstico es como cuando cuando uno va con una muela podrida y el y el y el y el odontólogo le dice ah esa esa muelita no tiene buen pronóstico bueno así más o menos no es la cosa o sea también profe eh con esto que nos decías la naturaleza aparentemente está obteniendo un respirito y esto de la muela también sería asimilable a estos diagnósticos como de personas con enfermedades muy graves que decimos ay es que estuvo lo más de bien y se murió exactamente mira esto de esta pandemia ha sido predicho por decirlo de alguna manera no no es que no es que los científicos sean brujos sino que son modelan las cosas y ya los médicos los biólogos sabían que esto iba a pasar hace desde hace 100 años desde la última pandemia grande de la gripe española esto podía volver a pasar y iba a pasar mucho más rápido eh en un mundo mucho más con mucha más gente y ¿qué hicieron los gobiernos? ninguno estaba preparado ni siquiera Estados Unidos nadie estaba preparado ¿por qué? porque ah si eso va a pasar mira el 30% de los que estamos aquí reunidos incluyendo las personas que están allá en Facebook se van a morir de cáncer pero estoy seguro que ninguno está pensando ay hueputa me voy a morir de cáncer 30% es mucho mucha o sea es una posibilidad entonces el cerebro tiene una una característica cognitiva que se llama el sesgo del optimismo para poder vivir tenemos que ser optimistas y eso es muy bueno en un mundo sin crisis pero en un mundo con crisis no funciona porque el optimismo lo que hace es ah no eso no nos va a pasar ah no yo no me voy a morir de cáncer ah no la tecnología nos va a salvar entonces ese es el problema y yo tengo una pregunta cuando hablábamos de bueno votar por políticos o gobernantes menos destructivos cierto pero es que finalmente se han inmerso en la lógica de un capitalismo extremo salvaje si él le pone límites a esto entonces ya su país no se desarrolla ya queda ante la comunidad como un país que no está evolucionando entonces será que va más allá del asunto de gobiernos y tendrá que ver más con el tema de sistemas económicos en general pero esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia y yo te digo lo siguiente he visto 200 mil veces en Facebook la gente quejándose del capitalismo en particular capitalismo está destruyendo la humanidad no no es el capitalismo es la civilización no importa si es comunismo o capitalismo Rusia cuando era comunista era el peor contaminador del planeta o uno de los peores China ¿cuál es el sistema político de la China? comunista ¿y quiénes son los peores contaminadores del mundo? comunista no es comunismo o capitalismo es la civilización y probablemente esos dados se tiraron Gabriel hace 10 mil años y no haya absolutamente nada que hacer sino reflexionar acerca de eso bueno pero cierto perdón ¿qué van a decir que no tenemos componente? pero eso no es tan difícil de aceptar es como cuando uno tiene un cáncer terminal entre más lo aceptes más tranquilo te mueres entre mejor aceptemos la realidad pues más fácil podemos vivir se divide más en paz pero si tú estás frustración tras frustración tras frustración porque mira yo les pongo a mis alumnos les pongo y me demoro un segundo nomás diciendo esto una tarea el primer día de clase le pongo 5 a quien me traiga un indicador ambiental que haya mejorado en los últimos 100 años adivina cuántos 5 me han sacado nadie en 4 años me ha podido con 6 meses encontrar un solo indicador ambiental que haya mejorado en los últimos 100 años entonces pues sí Joao Selgado un fotógrafo brasileño sembró 200 hectáreas con árboles allá se arregló la cosa pero al mismo tiempo en otro lado en el Amazonas el triple se cayó en 2 minutos entonces no nos podemos hacer bajas mentales con unas cosas mirando las otras en fin ahí los dejo para que vayan por su prósac sí de allá lo que me toca hoy es acostarse en posición fetal y llorar llorar o meditar aceptar estamos jodidos pero la realidad es esa pero mira yo ya superé esto de enfadarme con la humanidad ¿por qué? porque no tiene sentido no tiene sentido es como viene un meteorito y nos vamos a poner bravos con el meteorito ay si hue puta meteorito uy no te odio meteorito huevón el meteorito viene y te tripa de todas maneras no hay pero el meteorito el meteorito con el humano se puede tener una conversación sí sí entonces yo ya no me enfado con la humanidad a lo mejor esta es la suerte de todas las especies que evolucionan la inteligencia en algún sistema planetario digamos esta es la norma universal puede que sí bueno profe muchísimas gracias a ustedes por interesante a todas las personas que estuvieron conectadas con esta charla recuerden que queda almacenada ahí en nuestro perfil de facebook y que también estará disponible en nuestra página web a partir del día de mañana la próxima semana tendremos otro tema de interés de protección animal en nuestro programa Ladral un programa dedicado a la vida y la protección de los animales muchísimas gracias por haberse sintonizado chao gracias muchas gracias chao queridas a ustedes por un mañana animal libre de crueldad somos Corporación Raya ¡Gracias! 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 Gracias.